Como ven en el título de hoy ¿Se acuerdan que yo grabé Un short y dije Cuando iba a llegar a los 100 Y ya me pasé de largo Y ya tengo 140 Y ya me pasé Y les dije que iba a hacer un video Cuando lleguemos a los 100 seguidores Y por fin llegamos Gracias por Suscribirse a mi canal Gracias, les mando gracias A ustedes Si ustedes quieren aparecer en alguno de mis videos O un saludito Díganme en los comentarios Que si quieren un saludo O un short cualquiera Que te envíe una sola Y yo te mando con todo mi corazón Un saludo Bueno, gracias a ustedes Porque llegué a los 100 seguidores Bueno, ahorita me estoy peinando Porque no me he peinado Por eso Y gracias a ustedes Me han apoyado mucho Y yo creo que vamos a lograr Llegar a los 1000 o a 200 Para ya tener la meta Bueno, hacemos una meta Hacemos otra meta Hacemos otra meta El que llegue el 200 Pues si yo digo a 200 Voy a hacer un video O a 300 Cualquiera de esos Porque tengo muchos seguidores Gracias a ustedes Gracias a ustedes Los agradezco Y les mando unos saludos A los que me comenten Bueno Chao amiguitos Espero que les haya gustado Y díganme en los comentarios No se olviden De que decidenme en los comentarios O en cualquier short que ustedes tengan Los voy a ver yo Y ahí veo en los comentarios Y les mando un fuerte abrazo Y un fuerte saludo Chao amiguitos Bye